Bueno jóvenes, bienvenidos a la Academia Rubiños, nosotros siempre formando campeones y líderes a nivel nacional y mundial. Vamos ahora a ver, pues, la ecuación general de la circunferencia. Profe, ¿en qué se diferenciará la ecuación general de la circunferencia de las demás ya vistas? Bueno, simplemente es un arreglo, muchachos. ¿Ya? Cosa que si tú ves una ecuación que tenga esa forma que vamos a mostrar, lo puedes llevar también a la ecuación ordinaria y puede resolver tu problema. Bueno, vamos a ver cuál es la forma que tiene una ecuación ordinaria. Siempre se va a presentar una circunferencia de centros determinados, centro fijo. En este caso hemos puesto c, centro c de coordenadas, chicos, como acá, y radio f. ¿Ya? Bueno, hay punto genérico, tú ya lo sabes. Está acá, acá y en cada uno en los puntos de esta circunferencia. Representados por la variable x e y, ¿no? Muy bien, eso ya lo sabes, muchachos. Entonces, ahora vamos a poner acá la ecuación general de la circunferencia va a estar dada de la siguiente manera. Va a ser x cuadrado, que es el punto genérico, más y cuadrado, que es la ordenada, el punto genérico, más x cuadrado más y cuadrado, más dx, más ey, más f, igual a c. Donde cada uno, este d, e y f, van a ser números reales, muchachos. ¿Ya? Números reales. Listo. Profe, esto es la ecuación general, o sea, una ecuación de la circunferencia será de cinco términos. Claro. Vas a ver siempre el término cuadrático cuyo coeficiente principal es uno. También, el término cuadrático, con respecto a y, su coeficiente principal es uno. Y luego viene, ¿no? Ahora sí, el término lineal con su coeficiente principal, que es diferente de uno, o puede ser uno, x, y con su coeficiente principal, y el término independiente. En total hay cinco términos, cinco, cinco términos, en un, ¿qué cosa? Una ecuación general de la circunferencia. Y si es que no hubiera por A o B motivos, entonces yo, eh, te sugiero, ¿no? Si no hubiera, por ejemplo, el F, el término independiente, eso quiere decir que sería cero, pues. La aumentas con cero para que te ayude a resolver los problemas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, profe, ¿y cuál es su utilidad de esto en sí? ¿Cómo utilizo? Recordando que siempre, por acá, centro. Ya estás viendo por ahí quién es el centro, ¿sí? Obviamente, ¿quién es el centro, ah? H, K. Eso sería el centro. ¿Y quién es el radio? Ahí también está. Entonces, esta es la circunferencia de centro C, cuya coordenada es H, K, y el radio R, ¿cierto? Ahora, vamos a demostrarlo. ¿Cómo llegamos a demostrar esto? Ah, sencillamente. Bueno, decimos esto. De la ecuación ordinaria. Mira. De la ecuación ordinaria. De la ecuación ordinaria. ¿Quién no se acuerda de eso? A ver, campeones, vamos. Todos se acuerdan de la ecuación ordinaria. A ver, de la ecuación ordinaria sabemos ¿Qué sabemos, profe? Que conociendo las coordenadas del centro y un punto genérico y el radio, se puede plantear lo siguiente. Que el punto genérico, X menos H al cuadrado, ¿no? El H siempre es la abscisa del centro. Más, Y menos el K. ¿Y quién es K? Es la ordenada del centro. Allá, al cuadrado. Esto es igual a su radio, que está acá, elevado al cuadrado. Ahí. Eso lo sabemos. Pero yo quiero encontrar esto. ¿Y dónde encontrarás esto? X al cuadrado. ¿Ah? ¿Tú te acuerdas del desarrollo de un binomio suma o diferencia al cuadrado, sí o no? Ahí. Entonces, habrá que desarrollar. Desarrollando. Desarrollando los binomios. ¿Ya? Vamos a poner por acá. Desarrollando. A ver, al desarrollarlo, obviamente vas a encontrar todo en función de K y H, ¿no? Acá, ¿qué sería? X al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, o sea, X por H, más el segundo al cuadrado. H al cuadrado. Más. ¿Quién? Lo mismo, ¿no? Primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, o sea, 2Y por K, ¿cierto? Y más el segundo al cuadrado. Eso va a ser igual a radio al cuadrado. ¿Estamos? Muy bien. Pero, profe, no aparece esto, dirá el estudiante. Tú tienes que darle forma, pues sí. A ver, vamos. Primero vamos a agrupar los términos cuadráticos. A ver, de la variable X hay X cuadrado más Y cuadrado. Y por ahí ya te vas dando cuenta que ya se está formando X cuadrado más Y cuadrado. Ahora, el término lineal, o sea, X con respecto a X. Acá veo un solo término con respecto a X que es lineal. Sería menos dos veces... Bueno, XH hay que ordenarlo, 2HX. Lo mismo. El orden de los factores no te da el producto, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver con respecto a qué. A Y. Término lineal. Acá está. Menos dos veces lo mismo. Hay que ordenar. K por Y. Ahí está. Y luego, profe, vendrá, pues, el término libre pendiente. Y lo independiente van a formar los restantes. Los independientes. ¿Quién será? H cuadrado más, diremos, H cuadrado más K cuadrado. Y al pasar, va a restar ese R cuadrado, va a quedar por acá, menos R cuadrado, igual a 0. Para darle la forma. Entonces, lo que se hace es lo siguiente, jóvenes. A este de acá, le voy a llamar D. A este de acá, le voy a llamar E. Y a todo este término, que no depende de X ni de Y, vamos a llamarle F. Listo. Entonces, quedará planteada la ecuación de la siguiente manera. X al cuadrado, más Y cuadrado, menos dos veces, bueno, ahí ya, el dos, menos dos H, ya sabemos quién es. Entonces, muchachos, podemos decir, podemos reemplazar por su equivalente. ¿Cierto? Ya está. No sería. Ajá. Acá sería. Acá, recuerda, sería más, más, el D por X, más, recuerda que todo este es E, más E por qué? El Y es, ¿sí o no? E por Y, más, todo esto hemos dicho que es F, igual a 0. Y bien, compadre, ¿ahí está o no? Claro. Así nada más de simple. Entonces, esto nos da, pues, justamente la ecuación general. Y a partir de la ecuación general, yo puedo regresar a la ecuación ordinaria. Claro que sí, y aquí es el verso. Si de acá salió esto, de acá también puede salir este. Es normal, muchachos, es recíproco, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a decir por acá, por si acaso, por si acaso, este D es calculable. Si por ahí te quieres acordar, es menos dos veces H, ¿ya? También el E es calculable. Es menos dos veces K. Y también el F es calculable. ¿Quién es F, muchachos? H cuadrado, más K cuadrado, menos el radial cuadrado. Por lo tanto, queda demostrado la ecuación general de la circunferencia como X cuadrado, más Y cuadrado, más DX, más EY, más F, igual a 0. Eso sería la ecuación general de la circunferencia. Vamos a ver en qué o qué tanto nos sirve, pues, esto. Como les dije, ya, esto lo puedes utilizar para encontrar la ecuación ordinaria, o a partir de la ecuación ordinaria puedes encontrar su ecuación general. Solo hay que desarrollar, nada más. ¿Cierto? ¿No? Muy bien, muy bien, muchachos. Así de simple, ¿ya? Eso sería la forma de demostrarlo o relacionarlo, ¿no? De una u otra forma. De una u otra forma. De una u otra forma.